Así es, estamos trabajando con el alcalde municipal de La Paz, con todo su equipo, con el gobierno municipal de El Alto, con Santa Cruz, para poder hacer la gestión de la compra de vacunas. Estamos bastante avanzados, hay contactos, hay ofertas que se están realizando para poder adquirir la vacuna y necesitamos trabajar el procedimiento de la compra, necesitamos resolver con el propio gobierno los mecanismos porque no queremos competir, queremos complementarnos, queremos que esto se haga de la mano del propio gobierno nacional. Así que nos hemos dado algunas tareas en las próximas horas para hacer la gestión con las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Presidencia, para tomar en cuenta además otro tipo de requerimientos que tenemos que generar en las próximas horas de tal forma que todo el procedimiento de compra se pueda allanar y podamos avanzar. Tenemos la posibilidad de aportar, de sumar esfuerzos y en el caso del Departamento de Tarija de lograr que podamos vacunar a toda nuestra población. Si hacemos eso vamos a reactivar la economía, vamos a generar condiciones para poder superar los momentos difíciles que nos ha provocado la crisis sanitaria. ¿De cuántas dosis estaríamos hablando y cuánto va a disponer la gobierno? En general, sumando a los cuatro gobiernos, estamos hablando más de un millón de dosis que se van a comprar. Nosotros vamos a comprar una parte de eso. Inicialmente estamos pensando en 100 mil dosis. Entonces, el trabajo se está realizando en forma mancomunada para poder llegar a una cantidad determinada que sea importante para el conjunto, entendiendo de que las compras no pueden ser compras muy pequeñas, que hay una cantidad mínima que se requiere. Entonces, nos hemos asociado, nos hemos organizado entre varios gobiernos para poder acceder a la vacuna. ¿Cuánto sería la inversión que se va diciendo desde el año? Estamos esperando que nos digan en los próximos días, en las próximas horas, en forma concreta, cuál sería la oferta del tiempo para que la vacuna llegue y del costo final de la vacuna. Entonces, en función a eso podríamos decir cuánto vamos a disponer. Gracias. 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 Gracias.